Recuerdo mis primeros pasos en Univista TV, aparecí con un personaje que se llamaba El Lámpara, el guaguero, este personaje popular que conduce las guaguas en Cuba y siempre tenía mucha historia, pero de las cosas que más disfrutaba de esa aparición de guaguero eran las llamadas que me hacían. Mujeres incluso que sí, también en un momento de la vida El Lámpara la ojo en La Habana, pero que entonces revelaban cosas que yo no esperaba. Mi amor, buenas noches. Buenas noches. Mi vida, ¿tú no te acuerdas de mí? Bueno, por la voz. No sé, ¿qué guaguas a ti te gustaba montar o montabas? Yo siempre te esperaba a ti, la tuya, cualquiera que fuera, pero que estuvieras tú. No, también. Por la voz me recuerda también que te monté en la 69. Yo creo. ¿Eh? Sí, pero no te puedo decir mi nombre porque ya estoy casada, pero mis mejores momentos fueron contigo. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!